Ciudad Juárez, al norte de México, está siendo castigada duramente por los constantes enfrentamientos entre la policía y los cárteles de narcotraficantes. La localidad fronteriza está considerada como la más peligrosa del país. Los ajustes de cuentas se cobran vidas de policías y de ciudadanos que aparecen en la línea de fuego. Caen también los propios miembros de los cárteles. El año pasado se registraron más de 2.500 muertes. Teniendo en cuenta la posición fronteriza de la ciudad, el problema afecta tanto a México como a Estados Unidos. Este último enviará a la capital mexicana una delegación de alto nivel. La población espera que la ayuda de la administración de Obama no se quede solamente en palabras. Cuando menos debe ser un motivante para ello. En ese sentido se dio la declaración del presidente Obama de que respaldaba al presidente Calderón en su caso contra el narcotráfico. Queremos que no quede solo en el discurso y que vaya más allá, que se vean acciones que puedan apoyar el trabajo que se está realizando por parte de las autoridades mexicanas. Y incluso podría influir para que las autoridades mexicanas le pongan mayor énfasis a estas investigaciones, al trabajo policial que se está haciendo. E incluso al trabajo de reconstrucción del tejido social aquí en la ciudad, que es algo en lo que se ha comprometido el presidente Calderón a partir del último mes.